Venezuela lleva más de un mes aplicando vacunas contra la COVID-19 y nadie que no sea parte de la cúpula gubernamental sabe cuántas dosis se han aplicado. Con ese habitual vacío de información oficial, el país se queda con los peores pronósticos de cara a su meta de lograr este año la inmunidad de rebaño. El 18 de febrero, el país caribeño comenzó a inocular al personal sanitario con la dosis rusa Sputnik V, de la cual ha recibido hasta el momento 200.000 unidades que alcanzarán para 100.000 personas en un país con 30 millones de habitantes. Otras 500.000 vacunas de la firma china Sinopharm arribaron luego a Venezuela y están siendo aplicadas, entre otros, al personal docente sin que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno ofrezca un balance sobre el número de inmunizaciones alcanzadas. El plan de vacunación definitivo con sus fases y metas no ha sido publicado pese a la insistente solicitud del gremio médico que ha contabilizado 379 sanitarios muertos desde que llegó la pandemia al país, una cuarta parte del total oficial de fallecidos en la nación. Aunque lo anunciado por el gobierno establecía que los trabajadores de los hospitales serían los primeros en vacunarse, los políticos, también considerados prioritarios por el Ejecutivo, comenzaron a ser inmunizados cuando faltaban, como todavía faltan según sindicatos, miles de sanitarios por inmunizar. La vacunación del personal que trabaja en la llamada primera línea de combate contra la pandemia continúa en medio de un silencio gubernamental que impide conocer el número de sanitarios protegidos hasta ahora. Los diputados, el 92% oficialistas, obtuvieron su inyección de la Sputnik V la primera semana de vacunación cuando el poco fármaco disponible aún no había llegado a todas las regiones. Además de las 700.000 vacunas que ya están siendo aplicadas, Venezuela está abierta a fármacos de otros países y logró recientemente un acuerdo para la compra de 12 millones de dosis a través del mecanismo COVAX, un lote que se estima llegue a finales de mayo, excluyendo la AstraZeneca por orden del presidente del país, Nicolás Madú.